¡Woo-Woo Kids! ¡No! ¡Que la rompa Jaimito! ¡No! ¡Que la rompa Juanita! ¡Sí! Mamita, mamita, yo voy a llorar Si no me das un palo, pa' romper la piñata Mamita, mamita, ven dame los ojos Que yo quiero ser, quien rompe la piñata Dale a la, dale a la piñata Rompela, rompe la piñata Dale a la, dale a la piñata Rompela, rompe la piñata Dale a la, dale a la piñata Rompela, rompe la piñata Dale a la, dale a la piñata Rompela, rompe la piñata ¿Quién rompe la piñata? ¡Yo! ¡Que la rompa Felipe! ¡No! ¡Que la rompa Sarita! ¡No! Que la rompa Jaimito, no Que la rompa Juanita, sí Mamita, mamita Yo voy a llorar Si no me das un palo Pa' romper la piñata Mamita, mamita Ven dame los ojos Que yo quiero ser Que rompe la piñata Dale a la, dale a la piñata Rompela, rompe la piñata Dale a la, dale a la piñata Rompela, rompe la piñata Dale a la, dale a la piñata Rompela, rompe la piñata Dale a la, dale a la piñata Rompela, rompe la piñata Duerme bien mi bebé, mi bebé cariñoso Hay rosas muy bonitas alrededor de ti Duerme bien mi bebé, descansando en la noche Hasta que llegue la mañana frente a la ventana Duerme bien mi bebé, mi bebé cariñoso Hay rosas muy bonitas alrededor de ti Duerme bien mi bebé, descansando en la noche Duerme bien mi bebé, y ten dulces sueños Duerme bien mi bebé, descansando en la noche Salieron a nadar por la colina y más allá Mamá pata dijo cua, 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 cua Y solo cuatro patitos vio regresar Cuatro patitos salieron a nadar por la colina y más allá Mamá pata dijo cua, 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 cua Y solo tres patitos vio regresar Tres patitos salieron a nadar por la colina y más allá Mamá pata dijo cua, 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 cua Y solo dos patitos vio regresar Tres patitos salieron a nadar por la colina y más allá Dos patitos salieron a nadar por la colina y más allá Mamá pata dijo cua, 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 cua Y solo un patito vio regresar Tres patitos salieron a nadar por la colina y más allá Mamá pata dijo cua, 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 cua Y a ningún patito vio regresar Ningún patito salió a nadar ni por la colina y más allá Papá pato dijo cua, cua, cua Y a todos sus patitos vio regresar Tuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuy En el bosque dos enanos tienen un hogar feliz Llega un pájaro y pregunta ¿Puedo yo vivir aquí? Pío, 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 ¿Puedo yo vivir aquí? Pío, 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 ¿Puedo yo vivir aquí? Una rana divertida y va pasando por ahí Si hay lugar en su casita yo quiero quedarme aquí Cua, 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 yo quiero quedarme aquí Cua, 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 yo quiero quedarme aquí De repente un ratoncito aparece muy feliz Su casita está muy limpia, qué suerte de estar aquí I, 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 qué suerte de estar aquí I, 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 qué suerte de estar aquí Dos enanos, un ratón, un pajarito y una rana Cinco pequeños amigos, una divertida casa Tralala, tralala, una divertida casa Tralala, tralala, una divertida casa Ski de marín, cadín, cadín Ski de marín, cadín Te quiero a ti Ski de marín, cadín, cadín Ski de marín, cadín Te quiero a ti Te quiero en las mañanas y en el atardecer Te quiero por las noches con la luna también Ski de marín, cadín, cadín Ski de marín, cadín Te quiero a ti Ski de marín, cadín, cadín Ski de marín, cadín Te quiero a ti Ski de marín, cadín, cadín Ski de marín, cadín Te quiero a ti Te quiero en la mañana y en el atardecer Te quiero por las noches con la luna también Ski de marín, cadín, cadín Ski de marín, cadín Te quiero a ti Ski de marín, cadín Al corro de la patata Comeremos ensalada Lo que comen los señores Naranjitas y limones Achupé, achupé Sentadita me quedé Ahora con la pata coja Al corro de la patata Comeremos ensalada Lo que comen los señores Naranjitas y limones Achupé, achupé Sentadita me quedé Sentadito me quedé ¿Queréis que intentemos ahora Saltando con los dos pies juntos? ¡Sí! Al corro de la patata Comeremos ensalada Lo que comen los señores Naranjitas y limones Achupé, achupé Sentadita me quedé Y ahora bailando Al corro de la patata Comeremos ensalada Lo que comen los señores Naranjitas y limones Achupé, achupé Sentadito me quedé Poli puso el agua a hervir Poli puso el agua a hervir Para hacer té Magui trajo el mantel Magui trajo el mantel Magui trajo el mantel Para almorzar Jaime fue a traer los platos Jaime fue a traer los platos Jaime fue a traer los platos Para comer Y el cuchillo y tenedor Y el cuchillo y tenedor Y el cuchillo y tenedor Y cucharas también Toma el jugo preparo Toma el jugo preparo Toma el jugo preparo Y lo sirvió Y el postre después de almorzar Y el postre después de almorzar Y el postre después de almorzar Vamos a comer Poli puso el agua a hervir Poli puso el agua a hervir Poli puso el agua a hervir Para hacer té No olvidemos al perrito No olvidemos al perrito No olvidemos al perrito Darle de comer Para bailar la bamba Para bailar la bamba Se necesita una poca de gracia Una poca de gracia Pa' mi patilla Y arriba y arriba Ay arriba y arriba Por ti seré Por ti seré Por ti seré Yo no soy marinero Yo no soy marinero Soy capitán Soy capitán Soy capitán Soy capitán bamba Y debut para bailar la bamba Para bailar la bamba Se necesita una poca de gracia, una poca de gracia pa' mi pa' ti Ay, arriba, ay, arriba, ay, arriba, por ti seré, por ti seré, por ti seré Bam, 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 bam Este puente va a caer, va a caer, va a caer Este puente va a caer, mi bella dama Lo haremos con arcilla, con arcilla, con arcilla Lo haremos con arcilla, mi bella dama Pero el agua lo rompió, lo rompió, lo rompió Pero el agua lo rompió, mi bella dama Lo haremos de juguete, de juguete, de juguete Lo haremos de juguete, mi bella dama Un pajarito, ¿qué pasó? ¿qué pasó? ¿qué pasó? Una torre se robó, mi bella dama Este puente va a caer, va a caer, va a caer Este puente va a caer, mi bella dama Este es el baile de la ranita Brinca, brinca y levanta la manita Sacude, sacude la cinturita Pega un brinco ya, un, dos, tres Yo soy una ranita que si me ponen musiquita Me pongo a bailar y a gozar con mucho ritmo y sabor Más o menos así Yo tengo una ranita que si oye musiquita Ella baila meneando suavecito la colita Y brinca pa' un lado y brinca pa'l otro Y se mueve con su ritmo bien sabroso Se empieza medio a alocar Dando vueltas ella empieza a cantar Este es el baile de la ranita Brinca, brinca y levanta la manita Sacude, sacude la cinturita Pega un brinco ya, un, dos, tres Este es el baile de la ranita Brinca, brinca y levanta la manita Sacude, sacude la cinturita Pega un brinco ya, un, dos, tres Bailando pa' abajo Bailando pa' arriba Bailando pa' un lado Bailando pa'l otro Yo tengo una ranita que se empieza a menear Cuando pongo musiquita no la puedo parar Y brinca pa' un lado y brinca pa'l otro Y se mueve con un ritmo bien sabroso Se empieza medio a alocar Dando vueltas ella empieza a cantar Este es el baile de la ranita Brinca, brinca y levanta la manita Sacude, sacude la cinturita Pega un brinco ya, un, dos, tres Este es el baile de la ranita Brinca, brinca y levanta la manita Sacude, sacude la cinturita Pega un brinco ya, un, dos, tres Chanky Doodle fue al pueblo En su pequeño pony Con una pluma en su sombrero Y su pony macaroni Yankee Doodle muy contento llega al fin al pueblo y su amiga lo espera con ricos refrescos Yankee Doodle fue al pueblo en su pequeño poni con una pluma en su sombrero y su poni macaroni Yankee Doodle muy contento baila con amigos juegos, música en el pueblo que es muy divertido Yankee Doodle muy contento baila con amigos juegos, música en el pueblo que es muy divertido Vamos a aplaudir, todos aplaudir y vamos a contar uno, dos y tres Vamos a aplaudir, mostrando tus manitas y contando así, uno, dos y tres Vamos a aplaudir, todos aplaudir y vamos a contar uno, dos y tres Un salto y aplaudir, otro salto y aplaudir y contando así, uno, dos y tres Vamos a aplaudir, todos aplaudir y vamos a contar uno, dos y tres Vamos a aplaudir y vamos a aplaudir, mostrando tus manitas y contando así, uno, dos y tres Soy una teterita pequeña y fuerte Esta es mi asa, este es mi pico, cuando me calientan silbaré Piérteme un poquito y vacíame Soy una teterita especial, mira atento lo que voy a mostrar Dando un poquito y vacíame Dando un giro el asa con el pico cambiaré Piérteme un poquito y vacíame Soy una teterita pequeña y fuerte Esta es mi asa, este es mi pico Cuando me calientan silbaré Piérteme un poquito y vacíame Meri, meri, empecinada como tu jardín creció Con campanitas de color y flores de mar y amor Con campanitas de color y flores de mar y amor Con campanitas de color y flores de mar y amor Con campanitas de color y flores de mar y amor de color y flores de mar y amor. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Ya conoces el ABC, escucha y repite para aprenderlo bien. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, N, O, P, Q, R, S, T, U, V. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, 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 J. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, 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 J. Johnny, Johnny, estás comiendo azúcar Estás mintiendo, abre la boquita Johnny, Johnny, estás comiendo azúcar Estás mintiendo, abre la boquita Estaban diez en la cama y el pequeño dijo Daros vuelta, daros vuelta Se dieron vuelta y uno se cayó ¡Nueve! Estaban nueve en la cama y el pequeño dijo Daros vuelta, daros vuelta Se dieron vuelta y uno se cayó ¡Ocho! Estaban ocho en la cama y el pequeño dijo Daros vuelta, daros vuelta Se dieron vuelta y uno se cayó ¡Siete! Estaban siete en la cama y el pequeño dijo Daros vuelta, daros vuelta Se dieron vuelta y uno se cayó ¡Seis! Estaban seis en la cama y el pequeño dijo Daros vuelta, daros vuelta Se dieron vuelta y uno se cayó ¡Cinco! Estaban cinco en la cama y el pequeño dijo Daros vuelta, daros vuelta Se dieron vuelta y uno se cayó ¡Cuatro! Estaban cuatro en la cama y el pequeño dijo Daros vuelta, daros vuelta Se dieron vuelta y uno se cayó ¡Tres! Estaban tres en la cama y el pequeño dijo Daros vuelta, daros vuelta Se dieron vuelta y uno se cayó ¡Dos! Estaban dos en la cama y el pequeño dijo Daros vuelta, daros vuelta Se dieron vuelta y uno se cayó Estaban dos en la cama y el pequeño dijo ¡Tengo tanto sueño! Conejitos dormilones es muy tarde ya Abran los ojitos hay que despertar Conejitos muy quietos Despierten conejitos Arriba, arriba conejitos Conejitos a saltar Conejitos a saltar Conejitos a saltar Conejitos a saltar Conejitos dormilones es muy tarde ya Abran los ojitos hay que despertar Conejitos muy quietos Despierten conejitos Arriba, arriba conejitos Conejitos a saltar Conejitos a saltar Conejitos a saltar Conejitos a saltar Conejitos dormilones es muy tarde ya Abran los ojitos hay que despertar Conejitos a saltar Conejitos muy quietos Despierten conejitos Arriba, arriba conejitos Conejitos a saltar Conejitos a saltar Conejitos a saltar Una hormiguita va marchando Pam, papam Dos hormiguitas van marchando Pam, papam Tres hormiguitas van marchando Y la pequeña se distrae jugando Sigue en su camino Pam, papam Y escapar de la lluvia Pam, pam, pam Cuatro hormiguitas van marchando Pam, papam Cinco hormiguitas van marchando Pam, papam Seis hormiguitas van marchando Y la pequeña se distrae jugando Sigue en su camino Pam, papam Y escapar de la lluvia Pam, pam, pam Siete hormiguitas van marchando Pam, papam Ocho hormiguitas van marchando Pam, papam Nueve hormiguitas van marchando Y la pequeña se distrae jugando Sigue en su camino Pam, papam Saltar Marchar Pam, pam, pam Diez hormiguitas van marchando Pam, papam Diez hormiguitas van marchando Pam, papam Diez hormiguitas van marchando Y la pequeña dice Estamos llegando Pero vuelven a marchar De camino A su casa Por la lluvia Pam, pam, pam Pam Yuppi A todo el mundo le gusta el chocolate Delicioso Uno, dos, un, dos, tres, cuatro Choco, choco Choco, choco, pam, pam Choco, choco, pam, pam Todo el mundo dice chocolate Choco, chocolate Choco, choco, pam, pam Choco, choco, pam, pam Choco, choco, pam, pam Todo el mundo dice chocolate Choco, chocolate Choco, chocolate Choco, chocolate Choco, chocolate Choco, chocolate Choco, 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 chocolate ¡Vamos a cantar una vez más! Choco choco pam pam Choco choco pam pam Todo el mundo dice chocolate Choco choco pam pam Choco choco pam pam Todo el mundo dice chocolate Choco chocolate Choco chocolate Choco chocolate Choco 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 chocolate Mmm, me encanta el chocolate Cremoso y tan dulce Crocante, delicioso Jicoriticorito El ratón subió al reloj La una tocó Y luego bajó Jicoriticorito Jicoriticorito El ratón subió al reloj Las dos tocó Y luego bajó Jicoriticorito Jicoriticorito El ratón subió al reloj Las tres tocó Y luego bajó Jicoriticorito Jicoriticorito El ratón subió al reloj El ratón subió al reloj Las cuatro tocó Y luego bajó Jicoriticorito 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 Jicoriticorito